Música Música ¡Vamos! 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 Cantando el rostito estaba cuando me quedé dormido Cuando me quedé dormido, cantando el último estaba Mi mamá me detentaba, yo me hacía el desentendido Para ver si me declama otro rántico rompido Cantando el último estaba, cuando me quedé dormido Mi mamá me detentaba, yo me hacía el desentendido Mi mamá me detentaba, yo me quedé dormido Mi mamá me detenaba, 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 yo me quedé dormido